Que querés vos, Mandinga Tomaseta Ah, le dicen así, camangeri Sí, ahí es, se trajaron, oye Veo que estás preparando tu mismo funeral, eh, para Corona, eh No te da gracia, anda, óyeme, atiéndeme, siéntate que te voy a dar una noticia Voy a cumplir el deseo, mira, el sueño de mi vida Un proyecto nada más y nada menos que, ca-ca-ca-can Voy a... ¡Eh, cheque! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde llegaste? Hace un ratito ¿Me trajiste cremita? Que cremita, niña, oye, es mejor comprar una barra de oro que no una barra de cremita ¿Dónde está la ensaladera? ¿A qué? La ensaladera tuya Esa que es de porcelana, ¿no? Óyeme, niña, no sé, yo no la he visto ¿Cómo que no la has visto? Ya yo busqué ahí y ahí no está ¿Tú no la habrás puesto en la gaveta de los calzoncillos? Óyeme, usted piensa que yo pongo todo en la gaveta de los calzoncillos Ahí lo único que yo pongo son las tostadas No, las tostadas Bueno, pues ahí no está, fíjate Voy a seguir buscando, pero ahí no está Esto es más grande, óyeme, esta chiquita bien interrumpir A ver, dale, dime, chiquera, cuéntame lo que me estabas diciendo ¿Qué, qué? ¿Pasándolas? ¿Qué me estabas diciéndolas tú? A ver, está que sí, óyeme, muchacho, pues mira Yo sí te digo que industrial este año tiene que ganar Eso ya no puede ser, yo te digo, cuando hay un equipo Panfi, Panfi, tú me estás hablando de un proyecto comunitario A ver, está que sí, chico, óyeme, si quieres que esta chiquita viene y me interrumpe Si yo vengo con las ideas, que las tengo que ir organizando poco a poco Esta chiquita me las riega, me le da agua a las ideas Oye, me asusta ser que, mira, tú ves esta cinta que tengo aquí Ajá Es porque mañana mismo voy a inaugurar ¿Y la aceitera? ¿La qué? La aceitera esa que tú tenías de plata, bonita esa Niña, pero tú estás haciendo un inventario en la cocina, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Estoy haciendo una ensalada y quiero usar las cosas bonitas que tú tienes para lo de mañana No sé dónde está eso, búscalo bien, ahora yo no sé dónde está la aceitera esa ¿Pero qué he buscado en ese lugar? ¿A dónde va a estar si no está en el aparador y en la cosa esa? Revisenla la cena que es donde yo la pongo Ya busqué, Pánfilo, y ahí no está Párate y búscalo tú Sí, ahora yo lo voy a buscar Dale Óyeme, sigue, sigue Niño, pues entonces Si tú ves qué clase mulata Cuando esa mujer empezó a desvestirse y se quitó esa ropa Y se quitó Se quitó No, 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 no Oye, chiquita Óyeme, me desconcentra El proyecto comunitario Mira, yo cojo esta semana No, no, no Sigue hablando de la mulata que tenía abajo Mulata ni mulata, chico Que no es ninguna mulata Que me, no sé por qué ahora vine a hablar yo de una mulata Óyeme, que te estoy hablando del proyecto comunitario Que mañana voy a inaugurar Un museo ¿Qué es para ese, eh? De la mulata No, chico, el museo de la libreta, ¿eh? Productos de comercio, comercio exterior, ¿eh? Que, Juco, la verdad que te quedaste loco con la idea esa del museo, pero ven acá, tú piensas en alto esto aquí de libreta. No de libreta, chico, tú estás loco, ¿qué? Tú no me has entendido, chiquera, es el museo, yo le puse un nombre por poner un nombre, no, el museo de la libreta, pero es el museo de los productos que se compraban con la libreta de la bodega y con la libreta de la tienda. Además, productos que estaban también por la libreta de esos años 80, años 90, hasta el mercado paralelo, ¿tú te acuerdas del mercado paralelo? Sí, claro, del paralelo y del que quedaba, pues, pendicular. Déjame abrirme, mira, abre tú, abre tú, anda, para que te pierdas de mi vista, cada vez que me sueltas un chistecito de eso, es pendicular, es pendicular. ¡Eh! Otra cosa para aquí llegó el aguaje en La Habana y vengo como las moléculas, en constante movimiento. Dime qué, ¿cómo te va la vida? Te veo entero. Bien, 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 aquí, conversando, si se habrá dado cuenta, estoy conversando con mi amigo, tratando de que nadie nos interrumpa, ¿oyó? Converse, converse, pero con... Mira, hablé un poquito más barato, que los converses están muy caros, un poquito volado, mamá, mira. ¿Qué quiere? Es lo mismo, si los dos sirven para cobrar, es lo mismo. Oye, ¿y a dónde cobrar? ¿Pueden cobrar un dinerito ahí? Tú sabes que a mí, no soy un tipo que me gusta estar mirando mucho las cosas, pero el otro día que estuve aquí en la fiestecita que hicieron ustedes, vi unas cuantas cosas que ustedes le pueden sacar money que a lo mejor no utilizan. Mira, la centera que vi, muy linda, la ensaladera. ¿Quién le dijo que nosotros no utilizamos eso? Ahora mismo Indira está preparando una ensalada con eso. Pero le pueden sacar money. Ah, sí. Y tengo un punto que va, lo que sea, por un relojito de esto. ¿Esto es original? Sí, ni se le ocurra tocar ese reloj, que ese reloj tiene un valor material y espiritual muy grande para mí. Ahora mismo yo le estoy diciendo a usted, compañero, aguado. Aguaje. Aguaje, verdad que sí, aguaje, que me imagino no sea su nombre real, ¿eh? Que puede retirarse de mi casa. Usted ha venido ya más de 7000 veces a que yo le venda cosas de valor y no se las voy a vender, no insista más. Así que puede retirarse. Lo único que yo quiero es ayudarle a usted. Yo lo veo, está chado. Gracias por la ayuda. La monta que te queda, ¿eh? Oye, lo que yo estoy haciendo es una humora de cariño. Oye, ven acá. Retírese. Esto es un van-go. Van-go, no hay un van-go, compañero. Dame el favor, ven, váyase de mi casa. ¿Ya usted? Yo lo hago igual. Si yo no voy a decidir, me llaman. Acá es un dinerito. Menos mal que se fue, vio. Este niño es un batido, gran padre. ¿Esta será un van-go chiqueno? Panfi, van-go pintaba girasobles y eso parece el más pacífico, chico. No, no, no. Y además, van-go no pintaba en cartón dable. Ven, vamos para el comedor. Mira, al patio. En el patio tengo una cantidad de cosas, productos que te voy a enseñar. Ven. Eso. Ven para acá, chiquera. Mira todo lo que tengo aquí, ¿eh? Oye, en un reglo de cosas tengo este maletín lleno de productos, de todo, de todo. Ven acá, bijuco. ¿Dónde tú sacaste todo esto? No, no. Eso es más allá de tú. Cosas mías y cosas que me van a ayudar a los vecinos que van a venir mañana a la inauguración. Mira lo que tengo aquí. Panfi, ¿pero ese Fai es ahora? El Fai no, chico. Lo que tengo adentro es el Fai. ¡Caca, caca, caca! Libreta de la tienda, ¿eh? Míralo esto. Ah, 91. Sí. Me la regaló el viejo, el Mengol. Panfi, ¿pero esa libreta está entera? ¿Y nadie cogió nada? ¿Qué eran Mengoles? ¿El Mengol? Bueno, tú sabes que el Mengol era el marino mercante. Ah, ya, ya. Tenía que serán aquí. Pero parece que no, oye, dime. ¿Tú sabes qué? Te acuerdas, mira, el cupón. Cupón H1. Por ahí te daban media, calzoncillo o pañuelo. No se me olvida que una vez estaba yo en el restaurante, estaba con mi señora, año 83, comiendo en el conejito. Un tipo haciéndose el Fai no, no, con su pañuelo de la tienda. Ah, haciéndose, limpiándose. Digo, se está haciendo el Fai no, pero seguro no tiene calzoncillo. H1. Yo, por el que compraba, era por el N1. De lo que me daba a mí era en catarro. ¿Ah, sí? Oye eso, chiquera, tú como siempre, tirando un chistecito a la hora buena, ¿eh? Dame el favor, óyeme. Mira todo lo que tengo aquí. Pampi, pero tú me disculpa, eso no es una pieza mundial, eso lo venden ahora normal en la tienda. Chiquera, ¿qué te pasa, chico? Óyeme, claro que no, lo que pasa es que esto lo voy a poner en el departamento de objetos ociosos, ¿eh? Productos en desuso. Lo que pasa es que esto es cuando tú, pausarlo, tú necesitas otra pieza, una pieza que va aquí, que la haces así, pero que esa pieza parece que no está entrando al país. Óyeme. Paus, fío, ¿y la fuente del cristal? Chiquita, chiquita, cuando uno está hablando de una cosa, fíjate que ahora ella me saca a mí, yo que no he dormido bien, que siento que me siento raro, que no estoy descansando, y ella ahora viene a preguntarme de nuevo, ¿qué sé yo, chica? Mijo, pero si no encuentro ni la ensaladera ni nada, ¿y entonces dónde voy a hacer la ensalada? ¿Tú estás segura que tú no la has sacado, le has dado alguna ensalada a alguien, que la has llevado con dulce, a algún vecino o algo de eso? No, yo no he sacado esas cosas aquí. Bueno, ya la buscaremos, ya la buscaremos. Óyeme, cada vez que a mí me interrumpo, yo estoy hablando de una cosa y alguien me interrumpe, yo que además no estoy, que no he dormido bien, que parece que estoy, me siento cansado, que no he descansado. Viejo, ven acá, ¿y en esta cajita qué hay? Oh, ahí en esa caja, buena pregunta, chiquera, está lo más importante que va a tener este museo. No me diga que está llena de lata de carne rusa. No, 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 tú sabes lo que hay ahí, la colección de libretas de abastecimiento completa que he tenido en mi vida desde que nací. ¿Desde que naciste? ¿Y en qué año tú naciste? Chiquera, eso a ti no te interesa en qué año yo nací, preocúpate en qué año nacieron ellas. ¿Es una tendencia? Viejo, aquí no hay nada, mira. No hay nada. Ay, mi madre, ¿se queda? Y me libretas de abastecimiento, ¿eh? No, 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 verdad que sí, espérate, espérate, espérate. No, no. Ya me acordé, mi madre, qué clase de susto, qué fiesta que tengo. Yo tengo que dormir, tengo que descansar. La verdad que yo las puse, las escondí, le puse la fuente de cristal arriba. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Pero si un día acabó de decirte lo mismo que la fuente de cristal, ya había extraviado. Viejo. Aquí fue donde la puse, Chiquera, la libreta. La puse, mira, arriba le puse la fuente de cristal. Ajá. Ve cogiendo aquí, ve cogiendo, Chiquera. Dame tú. Yo te estoy dando los platos, ¿cómo tú los vas a tirar en el piso? ¿Tú estás loco? Pensé que Indy estaba acá, como ya nos ha ido a siempre. Ay, Dios mío, coge aquí, aguántalo bien. Ay, ay, voy a ver el plato, me va ahí. Ay. No, está mi... Vale. Ay, Chiquera, ¿eh? ¿Aquí no están las libretas? No, no. ¡Eyneira! ¡Eyneira! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Eh, olvídalo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Dónde está la fuente de cristal y la ensaladera? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Se te perdió? No me digas. No la encuentras, ¿no? Chicos, tú no vas a que yo llevo todo el día preguntándote dónde pusiste la fuente y la ensaladera. ¿Eh? Preguntándome tú eso a mí nada. Estás equivocada. Estás equivocada, equivocada. Oye, descansa que te veo mal. Bueno, farándula. No es por nada, pero parece que se perdieron las libretas. Ay, madre de mi. No, y la fuente y la ensaladera. Eso fue que alguien se lo robó. ¿A quién se lo robó? Páfilo, tú no estarás sospechando de nosotros. ¿Cómo de ustedes, chico? ¿Cómo voy a sospechar de ustedes? Hay que ver quién fue el que se robó eso ahora. Oye, eso no tiene lógica, compadre. Yo le sé a la mecánica de esa. A ver, piensa, mira. Verde y con espina. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué es? Verde y con... Eh, chiquita, repíteme la adivinanza. ¿Por qué no estaba atendiendo? ¿Qué cosa es? Que tengo la mente ahora atendida. Oye, ¿qué adivinanza es? ¡Pamfi! ¿Qué se fue? ¡Aguaje! ¿Aguaje? ¿Tú crees que haya sido Aguaje? No, no puede ser, chico. ¿Cómo Aguaje va a...? Aguaje va a venir a esta casa. Aguaje va a venir a preguntar por la ensaladera, por la fuente y ya se la robó. ¡Vamos a denunciarlo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, hermanos míos! ¡Ahora, hermanos míos! Una chiveta atrás de vos. Ahora mismo voy a llamar a la policía y lo voy a denunciar. Oye, compadre. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Compañero oficial, vengo a hacer la denuncia por el robo de una libreta. Sí, compañero, vaya para los Ficodas. No se arredisco, compadre. ¡Cállate la boca, chico, anda! ¡Déjate de hablar! ¡Eh, eh, sí! Buenas, ¿qué tal? ¡Eh, eh! No, no, nada, nada, nada. Chico, ya me confundiste. Ya no sabía ni lo que iba a decirle al compañero oficial que me salió. ¡Óyeme! Rápido, pero mejor. Si tú no tienes pruebas contra ese hombre, eso es un sospecho tuyo nomás. Además, tú no sabes, a ver, de qué manera entró ese hombre y cómo. Ese yo a lo mejor me vigiló, ¿eh? A lo mejor vio que yo estoy dejando la ventana esta abierta para que entre la brisa por la noche y se coló en una casa. Eso puede ser, farándola. Porque ese elemento lleva una pila de años encarnado en los objetos de valor de esta casa. Ah, bueno, a lo mejor así, sí. Porque entonces si quería llevarse la ensaladera y la fuente de cristal, lo que estaba adentro se la llevaba tan bien que era la colección de libretas de panfilo. No me recuerdes eso, niña. No me recuerdes mi colección de libretas que sin esa colección mañana no puedo abrir el museo. Viejo, si fue él, él regresa. ¿Y cómo tú lo sabes? Ah, porque el ladrón siempre regresa al lugar de los hechos. Ah, pues bueno, pues entonces. ¿Pero y qué se va a robar, chico? El reloj. ¿Cómo va a ser? Pues le propongo hacer una vigilancia nocturna e instalar una alarma. ¿Qué les parece? Ay, qué lindo es él, qué bello. ¿Vas a llamar a Sexa? ¿Y qué le vas a decir que esto es un banco? No, pero déjame, déjame eso a mí que ahora mismo voy a llamar a Paquito, el vecino, que él tiene que ver con todas esas cosas, el electrónico y eso. Tú verás. ¿Qué pasa? Oye, oye, oye. ¿A qué clase? ¿A qué clase? ¿A qué clase de suerte me dejó el teléfono? Porque lo iba a coger y sonó de pronto. Oye, oye, sí, oigo. ¿Eh? ¿Quién? ¿De la PNR? Ah, de la estación. Eh, ¿eh? Que nosotros llamamos de este número, ahí. Ah, sí, 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 sí. Fue un compañero amigo mío que él tiene, él no está bien, él no está bien, tiene problemas en la mente y eso. Y yo no, le diciendo, iba a llamar para decir que le habían robado unas librettes y eso. Pero no, no, no. Sí, se llama Chequera. Ahora, si él vuelve a llamar, ustedes ni le hagan caso, ¿eh? Gracias. ¿Qué será? Oye, oye, oye. Gracias, 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 gracias. Por hacer este es gracioso, chico. Paquito 21-4. Ese muchachito está escapado, qué buena. Oye, Paquito. ¿Te habla Pánfilo? Sí, chico. Bueno, ya lo tengo listo, ¿ya? Así que mucho cuidado con esto porque esto es una alarma de alta tecnología japonés que está conectado al satélite por un rayo láser, tienen que tener mucho cuidado. Cualquier objeto que interrumpa el rayo láser, ahí mismo se activa la alarma. Vamos a probarlo. ¿A dónde que está el rayo láser? Ese es el rayo, no se ve porque, no, entonces imagínate el ladrón, eso está bien hecho. Tranquilo, tranquilo que eso no se ve. Pero se ve, yo no lo veo. No se ve porque si no el ladrón entonces no va a entrar cuando lo vea. Sí, pero en la película se ve, en la película ya he visto que en un museo meten una pila de rayos. ¿Qué es lo que está haciendo? Esto es lo último en tecnología. Vamos a probarlo, mire, vamos a interrumpir el láser. ¿Qué es eso? Ay, ya. ¿Qué fue lo que usted hizo ahí? Desactivarla. ¿Ah, sí? Se desactiva a través de este control remoto que está conectado directamente al satélite con una clave. ¿Ah, sí? ¿Y hay que prenderse la clave esa? Sí, pero es muy fácil. ¿Ah, sí? 1975. Ay, bueno, más, mil novecientos. Diecinueve mil trescientos, cuarenta y nueve mil seiscientos, sesenta y ocho, catorce y noventa y seis. Muy fácil. ¿Y eso qué es? ¿Un número primo? Oígame, pero tampoco grande ese número. Eso es que prenderse la memoria. Eso es lo último en la tonología. Bueno, me tengo que ir porque estamos jugando. ¿Tú sabes lo que estamos? Poniendo los GPS a los almendrones. ¿Ah, sí? ¿Se acabó el radio? Ay, pero ahora te pasa a ti en el saludo. Sí, pues después te dicen que van pa' línea, van pa' línea y mentira, van pa' la víbora. Eso es que poner un GPS. Está desactivada la alarma. Ahora yo la puedo activar. ¿Quiere activarla? Pon este botoncito. Actívalo usted mismo. Actívalo usted mismo. A ver, a ver, a ver, a ver. Métale. El botoncito ese. ¿Ya la activo, pa'? Activa la niña, te va a activarla. Oye, ¿no? ¡Activao! ¡Activao! ¡Activao, no! Mi amor, el de este minacito, por favor. Oiga, mi compañero, pues nosotros realmente, Paquito... Recuerde el código, mil novecientos setenta y cinco, te lo apunto. Te dan a apuntar. Sí, dale. Presta una pizadita para apuntarlo. Sí, porque realmente... Una mierda, soy la arma. ¿Era que yo tenía que poner el barça? Mira, oye. Ahora, eso se lo apunto yo rapidito aquí y lo tienen que desactivar con este código. Paquito, Paquito, hay que agradecerte realmente que tú haya venido. Oye, tienen que tener mucho cuidado, le dije que es de alta... Oye, esto es de alta tecnología, esto tiene un sensor muy... Oye, si uno pasa por ahí mojado, se coja la corriente. No, 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 no. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, Paquito, Paquito, muchas gracias, Paquito. Actívalo en el botoncito verde, ten cuidado. Ven acá, mi viejo. Tú no sabes quién quiera comprar una motherboard. ¿Eh? ¿A qué? Una placa madre. No, 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 ya que esta casa tiene placa, ya... Está de madre, por cierto, pero no, 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 no. Bueno, yo voy a dar tres meses garantía, también. Yo te voy a llamar de vez en cuando. Gracias, gracias. Apúnteme el telefonito tuyo ahí para llamarte, para ver. Ah, sí, sí. ¿Para llamarlo? Yo se lo vi mismo, niño. Bueno, bueno, bueno. Para llamarte, para ver cómo va funcionando. Ya. Bueno, muchas gracias, hermano. Un besito, Paquito. Bueno, que tengan suerte y que atrapen a los delincuentes. Muchas gracias, Paquito, muchas gracias. Óyeme. Viejo. Ay, madre. Yo respeto la tecnología, pero para mí, mira, es mejor una alarma casera. No olvídate. Cheguera, viejo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Oiga, mira. Cuidado, Cheguera. Este cable es de 110, pero el grito va a ser de 220. Tú vas a ver. Cuidado con la lámpara. El brazo, baja el brazo. ¿Dónde está el lacio? Bueno, no lo veo, pero... Oye, ese es lo mejor si tú ha hecho un poquito, se colorea el hilo, ¿no? Ya. ¿Dónde está? Ahí mismo. En la manga de así. ¡Rá, cátala! Mírate. Óyeme, cuando él se lace el sueño, y yo quiero ver agujas electrocutados, ¿sí? Oye, espérate. Agacha, agacha. Vamos. Óyeme. Agáchate. Pero, oye, había que haber puesto esto un poco. Sí. Dale, que yo voy atrás. Cuidado la lámpara. Niña, pero ayúdame, porque es que yo, ¿qué va? Yo no pudiera hacer una peli. Oye, padre. Dale. Dale, que la tecnología a veces tiene su contratiempo. Ay, qué divertido. Viejo. ¡Pare! 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 Arriba la mano, arriba la mano. Oye, padre, me quedaste dormido, ¿no se puede confiar en ti? Eres malísimo vigilando. Bueno, está bien, no importa, de todas formas, ¿qué tiene que ver si la alarma no sonó y nadie se electrocutó? Va a descansar, viejo, va a descansar, dale. Sí, 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 mira cómo había el control remoto ese. Ay, qué sueño tengo. Está altibrado, ¿no? Está altibrado, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿O qué pasa tú? ¿Eh? ¿Ya? ¿Estás moviendo? ¿Qué pasa? Ay, dame yo una camadita, porque... Bueno, que te digo, diga. Yo tengo ahora... No zostaío, esta pero... ¡Ay, no, no! ¡Me hagas! ¡Oh! 's! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡ًú te dices! ¡ kommt a la extorsión! ¡No está tan curtida! ¡Plántigás! ¡Studios a'M IU con ti! ¡Sós munyour! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos para correr! ¡Ay, mira el aparato aquí, chico! ¡Cara que ese corazón lo que le hace parte es un puetazo! ¡Ay, Dios mío! ¡Chacara le diste un mal golpe! ¡Vamos a darte un puetazo! ¡Un tuchacho siempre es bueno para el corazón! ¡Panfi! ¿Estás bien? ¡Ay, ahorrando más tendremos más! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Cayó aguaje! ¡Cayó aguaje! ¡Ay, sí! ¡Cayó el ratón! ¡Es el ladrón! ¿De dónde cayó? ¡Allí! ¡Estamos cogiendo! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya dame un machito! ¡Cuidado, mahuayero! ¡Es un ladrón! ¿Dónde está? ¡Panfi! ¡Panf! ¡Panfi! ¡Ese no es aguaje! ¡Ese es Procopio! ¡Es custodia para la bodega! ¿Ah? ¿Ah, sí? Mi madre, sí No sé nada, Procopio Ven acá, entonces Procopio era el que me quería robar No, chico, el que te quería robar era tú, mira Mira la jama que tú traías lo que tenía en la ensaladera Yo mismo La puerta de Cristal José Mira Oiga, oiga ¿Qué quedó? Me libera esta botecimiento ¿Vieras ahí? Sonambulón Ay, madre ¿Y por qué tú te estabas robando a ti mismo, pa' qué? ¿Qué sé yo, chica? ¿Qué sé yo? Óyeme, que llevo varios días dormiendo, dormiendo mal Oiga Ay, Dios Dios está amaneciendo Ay, Dios, papi ¿Del museo? Marándola, hay que organizarlo del museo Vamos ¿Y ahora qué hacemos con Procopio? No sé, vamos a esconderlo por ahí, vamos, coge por ahí Procopio, coopera, viejo Ay, papi, te tengo una mala noticia, rompé la lama ¿Eh? Óyeme, pasen por acá, acérquese Muchas gracias por venir, eh A los que conozco y a los que no conozco, eh Óyeme Mira quién vino, eh Bienvenido, Blanco Blanco Óyeme, muchas gracias por venir Alguien que le sabe Al patrimonio A lo que es la verdadera cultura de los museos, eh Pánico tenía yo en llegar tarde Porque ese P14 venía, pero bueno Óyeme Y sobre todo un excelente jugador de dominó, eh Qué clase de jugador de dominó, no Fanático va a pegarse Ay, qué simpático Sí, no, a pegarse en el dominó, quiero decir Bueno, para mí es un honor Unas palabras, unas palabras Para mí es un honor siendo representante del proyecto comunitario del municipio Venir a inaugurar este, esta iniciativa que han tenido los vecinos de este local Y en particular el señor Pánfilo De hacer este museo Y sin más palabras, porque eso me pone medio domenioso La tijera, la tijera, la tijera Ay, qué color más bello han conseguido para la cinta, qué bello Qué color más precioso Bueno, creo que, Chequera, tú me la aguantas ¿En qué? La cintita Ah, sí, sí, sí Ahora, lo debo cortar Este es un momento muy Adelante, adelante Pasen, oiganme, ponganse cómodos Sin tocar nada, por favor Venga, venga, venga Tomitila, gracias por venir Muy linda, vestidita de hoja lata Oiganme Adelante, pasen, pasen Oiganme, mira lo que tengo aquí Esto es toda una proeza que ha hecho usted, Panfi Oiganme Blanco, blanco, qué usted cree El gran pomo de aceite De vinagre, de vinagre No, Panfilo, esto venía de aceite Aceite yo lo compraba con vinagre Aceite, ah, ¿verdad que sí? Que venía también con aceite Aceite de leite Aceite de leite Aceite de leite Dos cuarenta costaba Y ahora también Ahora el aceite costaba dos cuarenta Oiganme Y esto le abría a la chapita, es increíble ¿Y? La esprimidera de naranja Sí, sí, sí Aquí le hacía yo no jugo a Mima Ah, sí, ah, Mima Ah, sí, sí, sí ¿Quién es Mima? Mima Ah Tú sabes que yo mismo Sí, sí, sí Vamos a avanzar, vamos a avanzar Bueno, y aquí tenemos Si quieren podemos ver esta área Que Chequera se especializó en el Chequera ¿Yo? Sí, sí, sí ¿Te preparaste o no te preparaste? Sí, bien, hablando de este equipito Venía acompañado Dicen que venía acompañado con un refrigerador Pero parece que, no sé Discutieron y cada cual cogió su camino Sí, sí, sí Pero además este equipo es una vergüenza increíble Increíble Fija que cuando él llevaba rato encendido Que usted lo regañaba Él solito hacía así Mira Bajaba la cabeza Fíjate que él ni te discutía ni ¿Qué pasa? Qué simpático Chequera ¿Qué le parece? Entonces bueno, vamos a seguir Vamos a seguir Por acá Bueno, por aquí tenemos Aquí tenemos Bueno, la ¿Cómo está? La máquina de moler El área roja Sí, está Sí, sí Dale Bueno, y aquí tenemos El machacador de carne Que bueno, ya Eso prácticamente ya no se usa Porque bueno, ya Ya la carne viene más suave Ya nunca está la machacando Está más oído en un picadillo Ya eso prácticamente Entonces, ¿qué más? ¿Qué más pudieran ver? Ustedes me dicen Lo que quieran conocer Venga, venga ¿Se acuerdan? Miren Pasen para allá, por favor Domitira, venga usted para acá Póngase aquí conmigo Qué linda Oígame Aquí tenemos Bueno, mira nene Para que tú veas Que tú eres una niña Muy jovencita Aquí está el televisor Querín 218 ¿Qué añoranza? Qué melancolía Abuelito, ¿para dónde está el mando de ese televisor? ¿El qué? El mando del televisor No, no, no Esos televisores no traían mando Mima Con acostumbrada a la muchachita Al panda Oye, no, no Eso tú cogías un Pablo Escoba De lejos y así así Lo apagabas ¿Eh? ¿Cómo se le va a cambiar los canales? Ajá, para cambiar los canales Mira, para eso está esta pinza Que venía con el televisor Y entonces tú te ponías aquí ¿Eh? Agarraba aquí Y te daba ¿Verdad? Oye, no Menos mal que en aquella época Había dos canales Dele nada más Cubavisión y Tele Reverde Porque si es ahora Que hay como seis canales Te quedas sin muñeca ¿Eh? ¿Verdad, mi tila? Pero bueno, vamos a seguir Vamos a seguir Mira, ahí tenemos Lo más importante De este museo Eso Aquí está Mi colección Completa De libretas De abastecimiento ¿Cierto? Chequera Aquí me faltan libretas ¿Eh? Oye, están en el otro departamento Viejo Ah, sí, sí De verdad que sí Que las tengo por allá Porque son joyas Con el permiso De todos los invitados Por favor Pánfilo ¿Puedo utilizar el baño? Sí, sí, sí Coja Mira, siga recto Y coja a la izquierda ¿Eh? Gracias Bueno, señores Vamos a seguir Vamos a seguir Aquí tenemos Bueno, aquí hay parte Libretas ¿Eh? Mira, Lené La libreta de antes La primaria Se forraba Con papel de gatico Óyeme Bueno, habían otros papeles También Pero el papel de gatico Fue famoso Se armaban unas piñaceras Para comprar papel de gatico Y eso Todo el mundo moviando Óyeme ¿Cómo está mi chequera? Aquí está Este cartucho Rodobardo ¿Se acuerda de cartuena? Arroz precocido De Mercado Paralelo Óyeme Eso venía cosidito ¿Eh? Sí Óy No, no, increíble ¿Cuántas libras Trae? Ya veo ¿Qué sé yo? No me acuerdo Ahora cuántas libras Roche Quieres Anda Es cartucho No puede faltar Aquí el cartucho En la bodega Hoy No había cartucho Mediano Más grande Pequeño Ay Qué barbaridad ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bienvenido ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenido ¿Qué pasa? Auxilio No es un hombre 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 Ay Ay El cuento es otra historia ¡Otra historia! Que me escribo Mandenga Tomaseta En el moda de curancia Acompañado con voz húmedia ¡Eh, Chequera! ¡Llegó y el capismo morotó! ¡Viejuco! ¡La alegría está aquí! ¡Oye, mi hermano, chico! Oye, me regresaste ya, ¿eh? Sí, sí. Estás igualito. Claro, viejuco. Nada más tuve una semanita y te ves camalleri. La familia bien y yo en talla. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Camagüey? ¿Camagüey, viejo? Ah, ¿le dicen así? ¿Camagüey? Sí, ahí es el señor Jaroco. Oye, veo que estás preparando tu mismo funeral, ¿eh? Para Corona, ¿eh? No te digas, anda. Óyeme, atiéndeme, siéntate que te voy a dar una noticia. Voy a cumplir el deseo, mira, el sueño de mi vida. Un proyecto nada más y nada menos que... ¡Ca, ca, ca, ca! Voy a... ¡Voy a la ensaladera! ¡Eh, Chequera! ¡Espérate, espalazos! ¡Ay! ¿Dónde llegaste? A Azurratico. ¿Me trajiste cremita? ¿Qué cremita, niña? Oye, es mejor comprar una barra de oro que no una barra de cremita. ¡Ese! ¿Dónde está la ensaladera? ¿A qué? La ensaladera tuya. Esa que es de porcelana, ¿no? Óyeme, niña, no sé, yo no la he visto. ¿Cómo que no la has visto? Ya yo busqué ahí y ahí no está. ¿Tú no la habrás puesto en la gaveta de los calzoncillos? Óyeme, ¿usted piensa que yo pongo todo en la gaveta de los calzoncillos? Ahí lo único que yo pongo son las tostadas. Las tostadas. Bueno, pues ahí no está fijo. Te voy a seguir buscando, pero ahí no está. Esto es más grande. Óyeme, esta chiquita viene a interrumpir. A ver, dale, dime, de Chequera, cuéntame lo que me estabas diciendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está andula? Si es que me estabas diciéndolas tú. A ver, es que sí. Óyeme, muchacho, pues mira, yo sí te digo que industrial este año tiene que... Oye, eso ya no puede ser. Yo te digo, cuando hay un equipo... Panfi, tú me estás hablando de un proyecto comunitario. A ver, es que sí, chicos, óyeme, si quieres que esta chiquita viene y me interrumpe, si yo vengo con las ideas que las tengo que ir organizando por acá, porque esta chiquita me las riega, me le da agua a las ideas. Oye, me asusta ser que, mira, tú ve esta cinta que tengo aquí. Ajá. Es porque mañana mismo voy a inaugurar... ¿Y la aceitera esa? ¿Qué? La aceitera esa que tú tenías de plata, bonita esa. Niña, pero tú estás haciendo un inventario en la cocina, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Estoy haciendo una ensalada y quiero usar las cosas bonitas que tú tienes para lo de mañana. No sé dónde está eso, búscalo bien, ahora yo no sé dónde está la aceitera esa. ¿Pero qué he buscado en esos lugares? ¿Dónde va a estar si no va a estar en... Si no está en el aparador y en la cosa esa. En la cena, que es donde yo la pongo. Ya busqué, Pánfilo, y ahí no está. Párate y búscalo tú. Sí, ahora yo lo voy a buscar. Dale. Sigue, sigue, sigue. Niño, pues entonces, si tú ves qué clase mulata, cuando esa mujer empezó a desvestirse, se quitó esa ropa y se quitó... No, 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 eso. Mira, esta chiquita, oye, me concentra. El proyecto comunitario, mira, yo cojo esta cinta de mañana, güey. No, 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 sigue hablando de la mulata que tenía abajo. Mulata ni mulata, chico, que no es ninguna mulata, que no sé por qué ahora vine a hablar yo de una mulata. Óyeme, que te estoy hablando del proyecto comunitario que mañana voy a inaugurar... ...un museo. ¿Qué te parece, eh? De la mulata. No, chico, el museo de la libreta, eh. Productos del comercio, comercio interior, eh. Y, juco, la verdad que te quedaste loco con la idea esa del museo. Pero ven acá, tú piensas en alto esto aquí de libreta. No de libreta, chico, tú estás loco, ¿qué? Tú no me entendías, chiquera. Es el museo. Yo le puse un nombre por poner un nombre. No, el museo de la libreta. Pero es el museo de los productos que se compraban con la libreta de la bodega y con la libreta de la tienda. Además, productos que estaban también por la libreta. Eso, años 80, años 90. Hasta el mercado paralelo. ¿Tú te acuerdas del mercado paralelo? Sí, claro. Del paralelo y del que quedaba, perpendicular. Mira, abre tú, abre tú, anda, para que te pierdas de mi vista. Que va a ver que me sueltas un chistecito de eso. El perpendicular, el perpendicular. ¡Eh! Como tal, la cosa para aquí llegó el aguaje en La Habana. Y vengo como las moléculas, en constante movimiento. Dime qué, cómo te va la vida, te veo entero. Bien, 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 aquí, conversando. Si se habrá dado cuenta, estoy conversando con mi amigo, tratando de que nadie nos interrumpa, ¿oyó? Con veces, con veces, pero con... Mira, hablé un poquito más barato que los converses están muy caros. Un poco de lado, mami. ¿Qué quieres? Es lo mismo, si los dos sirven para cobrar, es lo mismo. Oye, y habiendo de cobrar, pueden cobrar un dinerito ahí. Tú sabes que a mí no soy un tipo que me gusta estar mirando mucho las cosas, pero el otro día que estuve aquí en la fiestecita que hicieron ustedes, vi unas cuantas cosas que ustedes le pueden sacar money que a lo mejor no utilizan. Mira, la cestera que vi, muy linda, la ensaladera. ¿Quién le dijo que nosotros no utilizamos eso? Ahora mismo Indira está preparando una ensalada con eso. Pero le voy a sacar money. Ah, sí. Y tengo un punto de bar, lo que sea, por un relojito de esto. ¿Esto origina? Sí, ni se le ocurra tocar ese reloj, que ese reloj tiene un valor material. Ay. Ya. ¿Qué fue lo que usted hizo ahí? Desactivarla. ¿Ah, sí? Se desactiva a través de este control remoto que está conectado directamente al satélite con una clave. Ah, sí, y hay que prenderse la clave esa. Sí, pero es muy fácil. Ah, sí. Mil novecientos setenta y cinco. Ah, menos más, mil novecientos. Diecinueve mil trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho catorce y noventa y seis. Muy fácil. ¿Y eso qué? ¿Un número primo? Oígame, pero tampoco grande ese número. Eso es que prenderse la memoria. Eso es lo último en la tonología. Bueno, me tengo que ir porque estamos jugando. ¿Tú sabes lo que estamos? Poniendo los GPS a los ambendrones. ¿Ese no? ¿Se acabó el regalo ahí? Ay, pero ahora te pasa a ti. Sí, pues de cuenta dicen que van pa' línea, van pa' línea y mentira, van pa' la víbora. Eso es que poner un GPS. Está desactivada la alarma, ahora yo la puedo activar. ¿Quiere activarla? Pon esto botoncito. Actívalo usted mismo. Actívalo usted mismo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, métale. El botoncito ese. Ya la activo, pa'. Activa la niña, que va a activarla. Oye, ¿no? Activao. Activao. Activao, no. Mejor el de este negacito, por favor. Oiga, mi compañero, pues nosotros realmente, Paquito. Recuerde el código, mil novecientos setenta y cinco, te lo apunto. Usted la va a apuntar. Que sí, dale. Préstame una pizarrita para apuntarlo. Eso se lo apunto yo rapidito aquí y lo tienen que desactivar con este código. Paquito, Paquito, hay que agradecerte realmente que tú vayas a venir. Oye, tienen que tener mucho cuidado. Le dije que es de alta tecnología, oye, esto es de alta tecnología, esto tiene un sensor muy, muy sencillo. Y si uno pasa por ahí mojado, se coja la corriente. No, 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 ya que esta casa tiene placa, ya, está de madre, por cierto, pero No, 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 no. Bueno, no, no. Te va a dar tres meses, garantía, también. Yo te voy a llamar de vez en cuando, oíste, te llama. Apuntame el telefonito tuyo ahí para llamarte, para verlo. Ah, sí, sí. ¿Para llamarlo? Yo sé lo ahí mismo, niño. No, no, no. Para llamarte, para ver cómo va funcionando. Ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, un besito, Paquito. Bueno, que tenga suerte y que atrapa el delincuente. Muchas gracias, Paquito, muchas gracias. Oye, mire. Yo, yo respeto la tecnología, pero para mí, mira, es mejor una alarma casera. No, fíjate. Cheguera, viejo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Oiga, mira. Cuidado, Cheguera. Este cable es de 110, pero el grito va a ser de 220. Tú vas a ver. Cuidado con la lámpara. El brazo, baja el brazo. Basta el lazo. Bueno, no lo veo, pero... Oiga, se ve más, si tú ha hecho un guito, se colorea el hilo, ¿no? Ya, ¿dónde estás? Ahí mismo. En la manga, así. ¡Rá, gata! Mírate esto. Oiga, cuando ese lazo se ve, y me quiero ver agujas electrocutados, ¿sí? Oiga, espérate. Agacha, agacha. Vamos. Oiga, mira. Agáchate. Oiga, había que haber puesto esto un poco... Dale, que yo voy atrás. Cuidado con la lámpara. Niña, pero ayúdame, porque yo... ¿Qué va? Yo no pudiera hacer una peli... Oiga, pa. Dale. Ámplio. Ay, dale. Vean que la tecnología a veces tiene su contratiempo. Ay, qué divertido. Viejo. Vale, vale, que padre. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Te... Oiga, lo tú. Te lo pido, te lo pido. Te lo pido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás dos miedos? ¿Estás dos miedos? ¡Mafi! ¡Mafi! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¿Eh? Oye. Padre, ¿no te quedaste dos miedos? ¿Se puede confiar en ti? Eres malísimo vigilando. Bueno, está bien, no importa. De todas formas, ¿qué tiene que ver si la alarma no sonó y nadie se electrocutó? Va a descansar, viejo, va a descansar. Sí, 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 coja, coja, mira cómo había el control remoto ese. Ahí. A ver qué sueño tengo. Está atirado, ¿no? Está atirado, ¿eh? Sí, sí. Chaquera. Oje, palo tú. ¿Eh? Ya, está movido, güey. Chao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos para el corriente. Ay, me hagan el parado aquí, chico. Para que ese corazón lo que hace parte es un puetazo. Ay, Dios mío, chaquera, le diste un mal golpe. Vamos a darte un puetazo. Un puetazo. Un puetazo siempre es bueno para el corazón. Panfí, ¿estás bien? Ay, ahorrando más, tendremos más. Ya, ya. Cayó aguaje, cayó aguaje. Ahí sí, cayó el ratón, el ladrón. ¿De dónde cayó? Allí. ¿Estamos cogiendo, vamos? Sí, vamos. Ay, 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 ay. Y ahora, pues, machito. Cuidado, caballero, que es un ladrón. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Tú vas a hacer la vía! ¡Ah, va para la policía! ¡Vá para el mar! ¡Vá para el mar! ¡Ay! ¡Vá para el mar! ¡Pamfi! ¡Pamfi! ¡Ese no es aguaje! ¿Eh? ¡Ese es Procopio! ¡El custodio de la bodega! ¿Ah? ¿Ah, sí? Mi madre sí. Mi madre, Procopio. Ven acá, entonces, Procopio era el que me quería robar. No, chico, el que te quería robar era tú, mira. Mira la jama que tú traías lo que tenía en la ensaladera. ¿Yo mismo? La puerta del cristal, no sé. Mira. Oiga, oiga. ¿Dónde quedó? Mi libera estaba hasta el cimito. ¿Vieras ahí? ¿Qué? Sonambulón. Ay, mi madre. ¿Y por qué tú te estabas robando a ti mismo, pa' qué? ¿Qué sé yo, chica? ¿Qué sé yo? Óyeme, que llevo varios días durmiendo, durmiendo mal. Oiga. Ay, Dios. Dios está amaneciendo. Ay, Dios. Papi, ¿del museo? Marándola, hay que organizarlo del museo. Sí, sí. Vamos. ¿Y ahora qué hacemos con Procopio? No sé. Vamos a esconderlo por ahí. Vamos a cogerlo por ahí. Procopio era, viejo. Ay, papi, te tengo una buena noticia. Rompí la lama. ¿Eh? Óyeme, para siempre de acá acérquese. Muchas gracias por venir, ¿eh? A los que conozco y a los que no conozco, ¿eh? Óyeme. Ay, mira quién vino ahí. Oh, 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 oh. Bienvenido, Blanco Blanco. Óyeme, muchas gracias por venir. Alguien que le sabe al patrimonio, a lo que es la verdadera cultura de los museos, ¿eh? Pánico tenía yo en llegar tarde porque ese P14 venía, pero bueno. Óyeme. Y sobre todo un excelente jugador de dominó, ¿eh? Mejor. Qué clase de jugador de dominó. Un fanático va a pegarse. Ay, qué simpático. Sí, no, a pegarse en el dominó quiero decir, ¿eh? Bueno, para mí es un honor. Unas palabras, unas palabras. Para mí es un honor, siendo representante del proyecto comunitario del municipio, venir a inaugurar esta iniciativa que han tenido los vecinos de este local, y en particular el señor Pánfilo, de hacer este museo. Y sin más palabras, porque eso me pone medio dominioso. La tijera, la tijera, la tijera. Ay, qué color más bello han conseguido para la cinta, qué bello, qué color más precioso. Bueno, creo que, Chequera, ¿tú me la aguantas? ¿En qué? ¿La cintita? Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ahora lo dejo cortar. Este es un momento muy... ¡Oh! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Pasen! Óyame, ponganse como... ¿Eh? ¿Eh? Sin tocar nada, por favor. ¡Eh! ¡Ven, ven, vengan, vengan! ¡Domitila! ¡Eh! Gracias por venir, eh. Muy linda. Vestidita de hoja lata. ¡Oígame! ¡Adelante! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Oígame! ¡Mira lo que tengo aquí! Esto es toda una proeza que ha hecho usted, Pánfilo. ¡Pasen ese güero, eh! ¡Oígame! ¡Mira! ¡Oígame el plato! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está mi...? ¡Venle! ¡Ven! ¡Ay! ¡Chequera! ¿Eh? ¿Aquí no está la libreta? ¡Nada! ¡Eineira! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¡Eh! Olvídalo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Dónde está la fuente de cristal y la ensaladera? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Se te perdió? ¡No me digas! ¿No la encuentras, no? Chicos, tú no vas a que me llevo todo el día preguntándote dónde pusiste la fuente y la ensaladera, ¿eh? Preguntándome tú eso, a mí nada. Estás equivocada. Estás equivocada, equivocada. Oye, descansa que te veo mal. Bueno, farándula. No es por nada, pero parece que se perdieron las libretas. No, y la fuente y la ensaladera. Eso fue que hay quien se lo robó. Hay quien se lo robó. Páfilo, tú no estarás sospechando de nosotros. ¿Cómo de ustedes, chico? ¿Cómo voy a sospechar de ustedes? Hay que ver quién fue el que se robó eso ahora. Oye, eso no tiene lógica, compadre. Yo le sé a la mecánica esa. A ver, piensa, mira. Verde y con espina. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué es? Verde y con... Eh... Chicos, repíteme la adivinanza. ¿Por qué no estaba atendiendo? ¿Qué cosa es que tengo la mente ahora atendida? ¿Se ha adivinado un sé qué, Paufi? ¿Qué se fue? Aguaje. ¿Eh? ¿Aguaje? ¿Tú crees que haya sido Aguaje? No, no puede ser, chico. Aguaje va a... Aguaje va a venir a esta casa. A venir a preguntar por la ensaladera, por la fuente... Y ya se la robó. Vamos a denunciarlo. Ahora... ¡Ahora! 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 Una... Una chiveta atrás de otra. Ahora mismo voy a llamar a la policía y lo voy a denunciar. Oye, compadre... ¡Ay, ay! ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¡Compañero oficial! ¡Vengo a hacer la denuncia por el robo de unas libretas! ¡Sí, compañero! ¡Vaya para los picodas! ¡No seas ridículo, compadre! ¡Cállate la boca, chico! Anda, déjate de hablar... Eh... ¿Sí? Buenas... ¿Qué tal? Eh... Eh... No, no, no. De nada, de nada. Chico, ya me confundiste. Ya no sabía ni lo que iba a decirle al compañero oficial que me salió. Óyeme. Rápido, pero mejor. Si tú no tienes pruebas contra ese hombre, eso es un sospecha tuya nomás. Además, tú no sabes... A ver, ¿de qué manera entró ese hombre y cómo? Ese yo a lo mejor me vigiló, ¿eh? A lo mejor vio que yo estoy dejando la ventana esta abierta para que entre la brisa por la noche y se coló en una casa. Eso puede ser, farándola. Porque ese elemento lleva una pila de años encarnado en los objetos de valor de esta casa. Ah, bueno. A lo mejor así sí. Porque entonces si quería llevarse la ensaladera y la fuente de cristal, lo que estaba adentro se lo llevaba tan bien que era la colección de libretas de Panfilo. No me recuerdes eso, niña. No me recuerdes mi colección de libretas que sin esa colección mañana no puedo abrir el museo. Viejo, si fue él, él regresa. ¿Y cómo tú lo sabes? Ah, porque el ladrón siempre regresa al lugar de los hechos. Ah, pues bueno, pues entonces. ¿Pero y qué se va a robar, chico? El reloj. ¿Cómo que va eso? Pues le propongo hacer una vigilancia nocturna e instalar una alarma. ¿Qué les parece? Ay, qué lindo es él, qué bello. ¿Vas a llamar a Sexa? ¿Y qué le vas a decir que esto es un banco? Déjame, dame eso a mí, que ahora mismo voy a llamar a Paquito, el vecino, que él tiene que ver con todas esas cosas de la electrónica. ¿Qué es eso? ¿Tú veras? ¿Qué pasa? Oye, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿De qué clase? ¿De qué clase eso? Tomaba el teléfono porque lo iba a coger y sonó de pronto. Oye, sí, oigo. ¿Eh? ¿Quién? ¿De la PNR? ¿De la estación? ¿Eh? ¿Que nosotros llamamos de este número? ¿Ahí? Ah, sí, 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 sí. Fue un compañero amigo mío que él tiene... Él no está bien, él no está bien, tiene problemas en la mente y eso. Y yo no... Diciendo, iba a llamar para decir que le habían robado unas librettes y eso. Pero no, no, no. Sí, se llama Chequera. Si él vuelve a llamar, ustedes ni le dan caso, ¿eh? ¿Qué será? Oye, a ver. Gracias, gracias, gracias. Por hacerte gracioso, chico. Paquito 214, ese muchachito está escapado, ¿qué buena? Oye, Paquito, ¿te habla Pánfilo? Sí, chico. Bueno, ya lo tengo listo, ¿ya? Así que mucho cuidado con esto porque esto es una alarma de alta tecnología japonés que está conectado al satélite por un radioláser. Tienen que tener mucho cuidado. Cualquier objeto que interrumpa el rayo láser, ahí mismo se activa la alarma. Vamos a probarlo. ¿Dónde está el rayo láser? El rayo no se ve porque... Entonces imagínate el ladrón, eso está bien hecho. Tranquilo, tranquilo que eso no se ve. Pero se ve, yo no lo veo. No se ve porque si no el ladrón entonces no va a entrar cuando lo vea. Sí, pero en la película se ve, en la película ya he visto que en un museo meten una pila de rayitos así de errores. Esto es lo último en tecnología. Vamos a probarlo, miren. Vamos a interrumpir el láser. Sí. Y espiritual muy grande para mí. Ahora mismo yo le estoy diciendo a usted, compañero, aguado. Aguaje. Aguaje, verdad que sí, aguaje. Que me imagino no seas un hombre real. Que puede retirarse de mi casa. Usted ha venido ya más de 7000 veces. A que yo le venda cosas de valor y no se lo voy a vender, no insista más. Así que puede retirarse. Lo único que yo quiero es ayudarle a usted. Yo lo veo tachado. Gracias por la ayuda, eh. La monta que te queda, eh. Oye, lo que yo estoy haciendo es una hora de cari... Ven, ven, ven. Oye, ven acá. Retírese. Esto es un Van Gogh. Van Gogh ni Van Gogh, compañero. Dame el favor. Ven, váyase en mi casa. ¿Ya usted? Yo lo hago igual. Si se llegan a decidir, me llaman. ¿Acagan un dinerito? Menos mal que se fue bien. Este niño es un batido, gran padre. ¿Esta será un Van Gogh, chiquera? Panfi. Van Gogh pintaba girasoles. Y eso parece el más pacífico, chiquera. No, no, no. Y además... Van Gogh no pintaba encantantable. Ven. Vamos para el comedor. Mira, al patio. En el patio tengo una cantidad de cosas. El producto que te voy a enseñar. Ven. Eso. Ven para acá, chiquera. Eh... Mira todo lo que tengo aquí, eh. Hoy en un reglo de cosas tengo este maletín lleno de productos. De todo, de todo. Ven acá, bijuco. ¿Dónde tú sacaste todo esto? No, no. Eso es, imagínate tú. Cosas mías y cosas que me han ayudado a los vecinos que van a venir mañana a la inauguración. Mira lo que tengo aquí. Panfi, ¿pero ese Fay es ahora? El Fay no, chico. Lo que tengo adentro es el Fay. Ca, 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 ca. Libreta de la tienda, eh. Sí. Míralo esto. Ángel 91. Sí. Me la regaló el viejo Almengol. Paju, pero esa libreta está entera y nadie cogió nada. ¿Qué eran Almengol ese? Almengol. Bueno, tú sabes que Almengol era el marino mercante. Ah, ya, ya. Tenía que hacer algo. Sí, sí. Parece que no. Oye, dime. Tú sabes qué. ¿Te acuerdas? Mira el cupón. Cupón H1. Por ahí te daban media calzoncillo o pañuelo. H1. No se me olvida que una vez estaba yo en el restaurante. Estaba con mi señora. Año 83. Comiendo en el conejito. Un tipo haciéndose feino, no. Con su pañuelo de la tienda. Ah, haciéndose, limpiándose. Digo, se está haciendo el feino, pero seguro no tiene calzoncillo. H1. Yo por el que compraba era por el N1. Que lo que me daba a mí era el catarro. ¿Ah, sí? Oye, chiquera. Tú, como siempre, tirando un chistecito a la hora buena. Dame el favor. Óyeme. Mira todo lo que tengo aquí. Pero tú me disculpas. Eso no es una pieza mundial. Eso lo venden ahora normal en la tienda. Chiquera. ¿Qué te pasa, chico? Óyeme. Claro que no. Lo que pasa es que esto lo voy a poner en el departamento de objetos ociosos. ¿Eh? Productos en desuso. Lo que pasa es que esto es cuando tú... Para usarlo. Sí. Tú necesitas otra pieza. Según una pieza que va aquí, que la haces así, pero que esa pieza... Parece que no está entrando el país. Óyeme. Juan, fío. ¿Y la fuente del cristal? Gente, chiquita. Cuando uno está hablando de una cosa, fíjate que ahora ella me saca a mí. Yo que no he dormido bien. Que siento que... Me siento raro. Que no estoy descansando. Y ella ahora viene a preguntarme de nuevo. ¿Qué sé yo, chica? Mijo, pero si no encuentro ni la ensaladera ni nada. ¿Y entonces dónde voy a hacer la ensalada? ¿Tú estás segura que tú no la has sacado? ¿Le has dado alguna ensalada a alguien que la has llevado con dulce o algún vecino o algo así? No, yo no he sacado esas cosas aquí. Bueno, ya las buscaremos, ya las buscaremos. Óyeme, cada vez que a mí me interrumpo, yo estoy hablando de una cosa y alguien me interrumpe. Yo que además no estoy, que no he dormido bien, que parece que estoy... Me siento cansado. Que no he descansado. Viejo, ven acá. ¿Y en esta cajita qué hay? Oh, ahí en esa caja, buena pregunta chiquera, está lo más importante que va a tener este museo. No me diga que está llena de lata de carne rusa. No, no, no. Tú sabes lo que hay ahí. La colección de libretas de abastecimiento completa que he tenido en mi vida desde que nací. ¿Desde que naciste? ¿Y en qué año tú naciste? Chiquera, eso a ti no te interesa en qué año yo nací. Preocúpate en qué año nacieron ellas. No, 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 no. ¿Vejo? ¿Aquí no hay nada? ¿Mmm? ¿Mira? No hay nada. Ay, madre, se queda. Y mi libretas de abastecimiento, ¿eh? No, 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 verdad que sí, espérate, espérate, espérate. No, no. No me acordé, mi mamá. Qué clase, suerte. Qué fíjate que tengo. Yo tengo que dormir, tengo que descansar. Y verdad que yo las puse, las escondí y le puse la fuente de cristal arriba. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Pero si Indy acabó de decirte lo mismo que la fuente de cristal se había extraviado. Ay, madre. Viejo. Aquí fue donde la puse, Chiquera, la libretta. La puse mera, arriba le puse la fuente de cristal. Ajá. Ve cogiendo aquí. Ve cogiendo, Chiquera. No, 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 no. Yo te estoy dando los platos, ¿cómo tú los vas a tirar en el piso? ¿Tú estás loco? Pensé que Indy estaba acá, como ya nos iba siempre. Ay, Dios mío, coge aquí, aguántalo bien, eh.